La palabra del presidente Danilo Medina ante la tumba de su padre Juan Pablo Medina. Vamos a ver si está ahí, señor director, para que podamos colocar esta noche esa primera información. Me dice que el equipo técnico... ok, me dice ya que hay un pequeñito... ok, ahí está. Bueno, vámonos allá, señor director, con las palabras de nuestro señor presidente. En el nombre de mi familia, de mis hermanas, de mis hermanos, de sus esposos, de sus esposas, de mi esposa, de mis hijas, de sus nietos y de sus bisnietos, agradecerles a todos su presencia en esta mañana y agradecer a todos los que han tenido un gesto de solidaridad con nosotros, al liderazgo político nacional que se hizo presente en la funeraria Blandino, a los empresarios, a los funcionarios del gobierno, civiles y militares. Últimamente, tuvo algunos problemas de salud que lo llevaron a un procedimiento que no resistió, a pesar de que luchó decididamente para vencerlo también. Y tuvo 38 días internos, la mayoría en la unidad de cuidados intensivos de Hospitén, tratando de sobreponerse a esa enfermedad, pero ya no pudo más. Y yo quiero también extender desde aquí mi agradecimiento a los médicos y las enfermeras de Hospitén que nunca había conocido un hospital con tan con tan alto nivel del deber como médico con tantas condiciones de seres humanos. El trato que recibió mi papá fue inigualable. Si se murió, se murió porque tenía que morir, no porque no hicieron el esfuerzo para salvarle la vida. Lo que quiero pedirle es solamente que mantengan la unidad. No sea alrededor de quien de nosotros, pero de mi parte nunca estarán solos. Estaremos juntos como hasta ahora los hemos hecho. Cualquiera de ustedes puede ser el centro de esta familia. Porque desgraciadamente ya no lo tendremos aquí. Pero yo hasta cierto punto siento algún tipo de tranquilidad porque papá ya haya partido. No era posible ver un hombre en las condiciones en que vivió los últimos años. Porque ya su vida no tenía calidad. Era un hombre sometido a cantidad de problemas de salud que ya no podía resistir. Y ahora que ya ha partido. doy gracias a Dios por el tiempo que lo tuvo con nosotros y doy gracias a Dios porque yo sé que lo tiene en su seno. Porque un hombre de las cualidades de papá no tiene otro lugar que no sea la tierra prometida. decansen papá te amamos para siempre. Palabras muy emotivas palabras con mucho sentimiento y tú sabes Carlos que por la investidura del presidente de la república teniendo toda la atención del país y si se quiere del mundo y hablar de esa manera de un sentimiento y convertirse prácticamente en un común como los demás siendo el presidente de la república. O sea hay que ver el valor sentimental que nuestro presidente tenía y expresaba en ese momento. Se manifestó la tristeza y sobre todo ese ese calor humano que él lo hizo sentir de esa gente que lo acompañaron y tú veas los parece que parte de la familia esos jovencitos que son parte de la familia como diciéndole a él que sí estamos aquí y nos unimos en solidaridad la presencia de Hipólito Mejía la presencia de Leónel Fernández que estuvo por ahí su compañero de partido y eso es un mensaje que se envía a toda la población que los momentos difíciles hay que olvidar un poco hay que hacer una parte de todo lo que tenga que ver con lo cotidiano y todo señores el valor de una amistad de una relación bonita de una relación familiar eso pesa mucho en cierto momento señor presidente con usted siempre el dolor que embarga esa familia pero nos sentimos en el fondo bien con usted porque usted expresa un sentimiento real así es que bueno lo que sea también es lo que sea la la CC por Antarctica Films Argentina